El París Seguía Si me pongo una salva, el meneo me la sube Cuando bailo uno quiero, así que pero yo ya estoy Y les bailo porque soy Es que le tengo un bombón asesino, sabe un bombón bien latino Sabe de bombón y lo mueve, déjame el bombón cuando lo quiere Música El París Seguía Si me pongo una salva, el meneo me la sube Cuando bailo uno quiero, así que pero yo ya estoy Y les bailo porque soy Es que le tengo un bombón asesino, sabe un bombón bien latino Sabe de bombón y lo mueve, déjame el bombón cuando lo quiere Es que ella tiene un bombón asesino, sabe un bombón bien latino Sabe de bombón y lo mueve, déjame el bombón cuando lo quiere Música 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 Música